Vamos ahora con nuestra cita del domingo al mediodía aquí en Aragón TV. La plantilla del Zaragoza femenino prepara con intensidad el partido ante el Athletic de Bilbao. Los dos equipos llegan a la cita sin jugarse nada en la clasificación, pero las vascas no bajan el nivel debido a la competencia y las aragonesas quieren acabar bien y dar una alegría a su aficio. Bilbao es un equipo muy fuerte, ya lo conocemos y vendrán a por los tres puntos a pesar de ya no jugarse nada porque han entrado en Copa, pero trabajaremos para intentar sumar nosotras también los tres puntos que a pesar de ya no poder entrar en Copa, pues por lo menos quedar lo más alto posible en la clasificación.